Ayer hubo manifestaciones en los alrededores del Congreso. ¿Quiénes se manifestaron los jubilados? Muchas agrupaciones de jubilados llegaron hasta las puertas del Congreso para manifestarse en contra del veto a la ley que les da un aumento en sus jubilaciones. Recordemos que el Gobierno de la Nación decidió vetar esa norma que es impulsada o que ya fue impulsada desde el Congreso de la Nación. Esta movilización fue encabezada por trabajadores jubilados, acompañada por partidos políticos. Y allí lamentablemente hubo incidentes. Fue cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, junto a otras fuerzas, intentaron ordenar la movilización a fin de que no interrumpiera la circulación de vehículos, como establece el denominado Protocolo Antipiquetes, que impuso el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich. La protesta fue anunciada días antes y tuvo como objetivo rechazar la posición del Gobierno de Javier Milei, quien adelantó que vetará la ley de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso de la Nación. La norma fue aprobada por la Cámara de Senadores una semana atrás y alcanzó su estatus de ley. Antes había sido aprobada por diputados. Luego de la sanción, figuras del Poder Ejecutivo, con el presidente Milei a la cabeza, se encargaron de remarcar que la ley será vetada en todo su contenido y en las últimas horas el Gobierno dejó a trascender que trabaja en ese sentido.